¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Arantxa Games. Hoy os traigo un nuevo capítulo de Roblox y estoy con mi madre. ¡Hola chicos! Bueno, bueno, nuevamente estamos en este juego que nos ha encantado tanto, tanto que jugamos la semana pasada que se llama... ¿Cómo es Arantxa? Restaurante con dos. Y hoy tenemos una sorpresita bastante, bastante gorda. Porque hemos avanzado, hemos jugado un montón. No cuentes, no cuentes. ¿No cuento nada? ¿Me quedo calladita? ¿Segura? Bueno, cuenta que hemos avanzado un montón, pero no es la sorpresa en sí. Vale, venga, pero tendremos que mostrarlo, ¿no? Claro. ¿Preparada? Sí. ¿Ves a mostrar el tuyo? Vale, voy a mostrar el mío sigilosamente. Ay, es que no quiero que se vea. Ay, no, ya se ha visto, ya se ha visto. No, no se ha visto, no se ha visto. Dale. Bueno. ¡Ya tenemos segundo piso! Mira, chicos, hemos conseguido hacer segundo piso. Nos ha costado muchísimo trabajo. Eso sí, no está decorado el segundo. ¿Tú tienes algo puesto en el segundo, Arantxa, o nada? No, porque yo en el segundo voy a hacer los baños y la cocina la voy a subir arriba y voy a poner unas pocas mesas. Y lo de abajo se va a quedar con mesas. Ese es mi... Mira la escalera que tenemos tan chula, tan gigante. Bueno, primero voy a mostrar el tuyo, porque el tuyo está mejor que el mío. Así que, bueno, ¿qué te parece si primero mostramos el tuyo? Venga, vamos a ver el mío. ¿Entramos? Sí. Vamos allá. Ay, que me voy. Tú primera. Vamos allá. Bueno, chicos, pasar. Sígueme, Arantxa. Mirad, he puesto... Bueno, mi restaurante es muy... muy blanco todo. Me encanta blanco. Se ve genial. ¿Cómo lo veis vosotros? He puesto unas cuantas mesas, aunque aquí más adelante, Arantxa, ¿tú qué crees? Me faltan unas mesitas por aquí, ¿no? En esta parte de aquí... ¿Sí? ¿Qué podría poner? Creo que en el futuro van a poner catering igual que en el primero que hicieron de restaurantico. Sí. Que tendrían catering, también tienen para bebidas y un montón de cosas más. Ah, pues lo... bueno, igual me puedo comprar mesas, ponerlas y luego ya cambiarlas de sitio y poner ahí el catering. Porque aquí tienes unas aisladas y aquí piensas poner unas cuantas mesas más. Mesas más, sí. Bueno, acompañarme. Ah, bueno, esta es mi cocina. Hola, cocinero. Tengo un cocinero. Tengo... bueno, en realidad tengo... dos. Dos cocineros, pero ¿no ha venido a trabajar mi segundo cocinero? No, es que está ahí. Por ahí está... Este es el camarero. Tengo dos camareros y dos cocineros he contratado. Bueno, ¿veis? Aquí tengo tres cocinas, tengo tres neveras. Así que puedo contratar un cocinero más, ¿verdad, Arantxa? Sí, yo solo tengo dos cocinas porque me da mucho... Bueno, y como dije, dos camareros. Seguirme, Arantxa. Sígueme a la planta alta. Sí, por aquí veo que tienes bambú por si vienes... Sí, me ha gustado. ¿No te gusta para decorado con bambú? Sí. ¿O qué? Yo creo que sí. Luego voy a ver qué decoración tienes tú. Bueno, y este es mi segundo piso. Bueno, todavía no tiene aquí ventanas, ¿eh? Y un poco de techo roto. Es verdad. Tengo que añadir un techo ahí, si no nos caemos. Yo, por lo menos yo le he puesto techo. Es que el mío va a ser al aire libre, entonces pues es un balcón. Ah, qué guay. Has tenido buena idea, ¿eh? Igual te la copio, ¿eh? Igual te la copio. Oye, ¿nos podemos tirar por aquí para ver el tuyo? Uno, dos y tres. Qué guay. Vamos a ver el mío. Vámonos, vámonos. El mío ya está en funcionamiento. El tuyo ya está funcionando. El de arancha es todo lo contrario. El mío blanco y el de arancha negro. Atención, ¿eh? Me gusta mucho el negro. Voy a recoger un poco de dinero. Ay, qué guay. Ya tiene gente. Oye, yo no lo he puesto todavía a... Yo sí, porque sí de paso. Espera, espera. Lo voy a poner, ¿no? Lo pongo abierto. Sí, para que lo bajan todo y así de paso. Vale, ya he abierto mi restaurante. Bueno, a ver tu cocina, arancha. Voy a chusmear un poquito por aquí. Tienes dos cocinas, solo una nevera. Mira, la nevera. Hasta la nevera es negra. Sí, sí, ya veo. Bueno, gris o así, ¿no? Oh. Ah, tienes un bambú también. Separando. Sí, esto es para que pues no pasen los demás que no tienen que pasar. Bueno, pues venga, vamos a subir. Vamos al frente y arriba. Ah, ya vamos. Me he dejado mucho espacio porque voy a hacer un montón de mesas. ¿El mundial de la cumbre se llama? Sí. ¿Por qué? Como tengo comida de todo tipo. Ah, vale. Pues mira. Oye, qué piso más chulo. Este es al aire libre. ¿Toda esta galería? ¿Pero todo esto? Sí. Aquí voy a poner los baños con paredes. Aquí esto va a estar lleno de baños. Y luego también aquí va a estar la cocina alargada por aquí. Una barra. Una barra, una barra, ¿no? Una barra cocina. Y luego por aquí van a haber un poquito de mesas, un poquito de catering, un poquito de todo. Guay, guay, guay. Vale. Vale, a ver. Ay, no sé qué paredes comprarme, ni ventanas. Voy a comprar unas ensayas normales, corrientes, o es que no sé. Es que para un baño deben haber, pues, normales. Yo no sé si tengo estas o tengo estas en... Creo que me voy a coger las normales. Me voy a coger estas. En esto ya lo sé, señor. Muchas gracias, ¿eh? Oye, esto no quiero. ¿Cuántas paredes te tendría que comprar? Ay, no he medido cuántas paredes me tengo que comprar. Ni yo. Cero puntos de habilidad. Claro, como no he hecho nada, le están haciendo todo ellos. Oye, yo no me decido qué paredes. Me parece que voy a ir a buscar mesas primero, porque no me convence. Vale, pues voy a buscar mesas y ya nos vemos en los ticones, ¿ok? Bye, bye, bye. A ver, ¿cuántas mesas puedo comprar? Ay, ¿cuántas puedo comprar? Las voy a comprar en azul, ¿no? ¿No tiene las mesas color negras? Ya, es que es el baño. Ah, vale. Me las voy a poner del mismo color porque me da mucha pereza cambiar de color. Bien, a ver, ahora, ¿cuántas compro? Voy a comprar seis. Y luego ya, pues, lo que sea. Si necesito, pues, vengo y me llevo en los portos cualquier cosita. Voy a recoger este dinerito para ver si nos molesta. Bueno, de hecho, mucho mejor. Ok. Me gustaría que recogieran el dinero, pero bueno. Acá voy a subir. Vale, yo creo que tengo todo. Vamos, venga. Yo estoy haciendo aquí una separación que no me va a llegar los, esto, las paredes. He comprado unas mesas, así que las voy a ubicar. Uy, qué bien. Vale, perfecto. Era por aquí. Vale, entonces necesito comprar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Venga, tengo que preparar una tortilla. Vale, perfecto. Tortilla preparando. Ya la tengo. Un momento, señores. ¿Tiene mucho hambre? Ya mismo la tengo. Chanabra es bien picadita. Necesito aquí un baño más. Y un baño más acá. ¿Cuántos váteres necesito? Tres váteres y tres fregaderos. Oye, me voy para tu tienda mientras mis trabajadores trabajan. Pues puedes ir viendo los baños porque ya los tengo casi listos. ¡Ole, Arantxa! ¡Ole, me voy a poner unas cosas! ¡Ay, cierto! Me habías dicho que tenías tres estrellas, ¿verdad? Sí. Voy a decirte cuántas estrellas tengo yo. ¡Ole! También tengo tres. Dos. Bueno, dos y un poco más de media. Me faltaría una puntita para llegar a tres. Ah, entonces sería dos coma nueve. Sí, más o menos así. Sí, sí. Oye, aquí tienes mucho dinero para recoger, ¿eh? Uy, me lo puedo recoger tú. Claro, ¿yo puedo recoger? ¿Me has dado permisos? Sí, tienes permisos, creo. Ah, no, no tengo. Dale fuerte. No, no tengo permisos. ¿Puedes darme ya? Espera un momento. Te voy a dar ya mismo desde aquí. Desde el móvil te lo envío. Vale, dame permisos que si no es una pena. Ah, vale, es que se lo tenía solo a Karina. Bueno, Karina y Marina. Vale, perfecto. Pásamelo a mí también. Que por cierto estuve, este fin de semana estuve con ella. Sí, lo pasamos muy bien. Lo pasamos genial, ¿eh, Arantza? Vale, pues aquí ya tienes para que, ¿no? Perfecto. Ah, mira, te estoy recogiendo el dinero. Así se pueden ocupar las mesas otra vez. Perfecto. Recaudando y recaudando. Muy bien. Mientras que yo voy, pues voy con... Aquí hay dos mesas más. Que no sé ni para qué. Oye, aunque puedes ir viendo los baños, ¿eh? Sí, pero te estoy recogiendo todo. Espera, todo el dinerico. Vale, yo estoy buscando... Vale, acá, acá, acá. Ya está. Recogido. Vale, me voy para allá. Una, dos y tres. Y me está doliendo la patata porque valen los fregadores. Porque valen los fregaderos más caros que los bateres. Esto tú te... A ver cómo está esto. Voy a entrar al baño. ¿Cuántos baños has hecho? ¿Cinco? Sí. Madre mía, y te falta... O sea, que te faltan cinco puertas. ¿Te digo lo que te falta? Cinco puertas no. Yo he puesto las puertas. ¿Cómo? Esto... Sí, esas son puertas. ¿Esas son puertas transparentes? ¿Se ve lo que estás haciendo uno del otro al lado del otro? ¿Qué quieres que le hagas si son las puertas acá? No, tendrías que haber puesto algún otro tipo de puerta, creo yo, ¿no? Bueno, a ver. Entonces, ¿qué te falta? Es que las de las puertas eran de cristal. ¿Te faltan tres bater? Ya lo tengo todo. Tres, tres. Ah, ¿ya lo has comprado? Mira, a ver acá. Y la planta de Sakura, ¿cierto? Uy, debería haber hecho solo cuatro, porque serán dos. Mira, va a haber tres de mujer y dos de hombre. Bueno, pues perfecto. Yo me voy, porque voy muy atrasada. Adiós, Arantam. Adiós. Oye, ¿sabes si se puede hacer un tercer piso o un segundo es lo máximo? De momento, un segundo es lo máximo. Ah, ok, ok, vale. ¿Por? No, pensaba yo para construir ya mi tercer piso. Ah, si ni siquiera tienes el segundo. Bueno, el piso está construido, solo que no tiene ni una mesa ni nada. Yo por la vez he hecho baños. Pero es que necesito recaudar dinero, soy pobre, Arantam. No eres pobre, tienes un segundo piso. Bueno. Y tienes... Pero soy pobre para comprar. Para comprar, no, perdón, tienes más dinero que yo. Tengo... Solamente tengo 313 ahora mismo. No, no te alcanza para comprar una mesa, ¿eh? No te alcanza. Es que tengo una mesa sin sillas. Tengo que comprarme cuatro sillas. No sé lo que he hecho. Madre mía. Míralo, la mesa sola ahí, Arantam. Sin sillas. No me alcanzó. ¿Cuánto valen las sillas cada una? ¿Puede ser que 70? 10. No, creo que como 70 cada silla. Ah, las que estamos comprando nosotras sí valen 70. Ah, mira, me alcanza. Puedo ir a comprar cuatro. Me voy corriendo a comprar cuatro. Que está la mesa de pie ahí, pobrecita. Está ahí la pobre. Me da mal que yo compro mesa de dos. Yo compro de cuatro, de dos. ¿De una? La verdad. De cero. Compré una de cero, personas. Bueno, venga, yo me voy a ir a comprar esto. Que no puede ser. A ver si me compro otra mesa en vez de la silla. Me voy a comprar unos con dos mesos. Vale, aquí estoy. Venga, voy a poner esas sillas. A ver. Aquí una. Dos. Qué bonito dinero voy a encontrar. Tres. Oye, me gusta mucho este juego, ¿eh, Arantxa? Está genial. Ale, ya tengo una silla más. Y una mesa más. Con lo cual, ya podéis entrar. Entrar, entrar y gastar mucho en mi restaurante. En mi restaurante francés. ¿Sabías que es francés, no Arantxa, mi restaurante? Claro. Por eso se llama Paris Love. ¿Has visto qué original, no? Que se lo pusimos detrás de cámaras. Paris Love se llama. Qué original, ¿eh? Por lo menos el mío se llama... No me acuerdo el nombre. Tiene un nombre muy raro el tuyo, Arantxa. Yo ni me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Bueno, yo voy a seguir trabajando, chicos. Sí, ya fue un cojín. Me he quedado pobre otra vez. Eso es... No puede ser. Oye, que yo solo tengo 92. No te quejes. Venga, voy a preparar algo para que... Voy a hacer una mesa de uno. Uy, Dios mío. ¿Cuánto trabajo? Vale, pues voy a poner... Vale, fenomenal. Estoy cogiendo experiencia, lo más importante. Bien. No prefieres que te lavan todo y tú solo recoges el dinero. Lo que pasa es que quiero añadir más menú a mi menú. Ah, yo es que tengo mucho. Y necesito puntos de experiencia para eso. Oye, ¿cómo se hace? Los puntos de experiencia. Lo del menú. ¿Coger una comida nueva? Sí. Pues necesitas puntos de experiencia, Arantxa. Tengo muchos. Pues mira... Como 3 mil y pico. Mira, en el primero puedes canjear por 75 puntos una comida nueva. Y en el de abajo, baja un poco, mira, por 50 puntos una bebida nueva. Vale, yo creo que las bebidas porque las... Las recetas tengo casi todos los de todos los menús. Pues cógete una bebida extra. Ya te dije que tenía mucha comida. Así que me voy a coger, pues, unas bebidas, ¿no? Que encima son muy baratas. ¿Qué te ha tocado? Mira, café. ¡Café de Starbucks! Yo no tengo café en mi menú. Quiero café. ¡Oye! Se me ha quemado la tortilla, lo siento. Estaba distraída con tu mamá. Mamá, ¿sabes cómo le voy a llamar ahora? Ay, Dios mío, qué desastre. ¿Cómo? El restaurante de Starbucks. ¿Starbucks? ¿Lo quieres poner? Bueno, bueno. Sí. ¿Cómo se escribe? Lo voy a poner en serio. Perfecto. Bueno, yo voy a seguir cocinando porque necesito puntos de experiencia también. Necesito dinero. Necesito de todo, chicos. El restaurante de... Darnos muchos likes si os gusta este juego. Porfa. Que seguiremos avanzando en él, ¿verdad? Sí. Y aquí se pone... Bucos. Así, ¿no? Starbucks. Creo que va todo junto, Arantxa. ¿Así? O sea, parece que va con C-K-S. Mira. Ay, escríbemelo tú, por favor. C-K-S creo que era. Así creo que es, ¿eh? Y si me equivoco... Ay, se me está quemando todo, Arantxa. La langosta. La langosta, chicos. Se me ha quemado. Venga. El restaurante no me llega. Pues voy a poner Starbucks nomás, ¿sabes? Vale. Perfecto. A ver si te deja. ¿Qué te ha visto? Bueno, última vez que cocino porque ya me cansé y tengo que comprar cosas. Starbucks. ¿Así? Starbucks. Starbucks. Book. Ponla ahí al final, creo. Books. Starbucks. Sí, eso sí. ¿Qué tienes que hacer, Arantxa? Cuéntame. Esto, publicidad básica. ¿Qué te ha tocado ahí? Ah, que puedes añadirle afuera. ¿Bloques afuera? Autor. Podemos hacer patio. ¿Afuera? ¡Patio! Por dos mil. Por dos mil, pues a juntar dos mil, ¿no? Sí. ¿Y la publicidad cuánto valía? ¿Ochocentos? ¿Ochocentos? Pues necesito dos mil ochocientos. Urgente. Urgente. Porque si no... Y bueno, ¿qué os parece si hacemos un corte y conseguimos ese dinero? Bien pensado, Arantxa. Venga, a trabajar y ahora cuando lo tengamos, volvemos, chicos. Ahora volvemos. Bueno, ya tenemos. El dinero suficiente. Nos ha costado muchísimo. Hemos estado aquí trabajando un montón. Yo ya tengo tres mil ciento sesenta y ocho. ¿Tú cuánto tienes, Arantxa? Yo tengo dos mil novecientos... Tengo dos mil novecientos noventa y uno. Que ya tengo casi tres mil ahora. Pues nos alcanza ya para irnos a comprar. ¿Vamos? Sí, pues vamos a comprar ya. A ver, tenemos que ir a platos. Vale, primero me voy a comprar el plato mediano. Me voy a comprar el plato fuerte. Ya. Vale. ¿Ya te compraste el terreno de fuera? Sí, ya me lo compré. Yo no, chica, espérame. Venga, yo era la publicidad. La he comprado. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo se hace? Crea anuncio para restaurante, vale, la publicidad. ¡Ah! Eso es otra cosa. También necesitamos mil doscientos para publicidad avanzada. Crea anuncios para tu restaurante. Bueno, pero de momento ya tenemos una publicidad, ¿no? Sí, nos envía para que creo que hagamos publicidad. Vale, vamos allá. ¿Qué es esto, Arantxa? Visita hoy. ¿Qué pasa entonces? Ah, vale, aquí hay... Pues... Ah, es que está bugueado, ¿por qué? Ah, bueno, pero que es nuestra publicidad esa. Nos está mostrando que esa es nuestra publicidad, ¿no? Eh, sí, supongo. De nuestro restaurante. Vale, perfecto, ya lo tenemos. ¡Qué raro! Es raro, chicos. Es raro, pero ya la tenemos. Se supone que vamos a tener más popularidad con eso, ¿no? Sí, pero, oye, hay una publicidad avanzada. Para la próxima, yo creo, ¿no, Arantxa? Solo necesitamos mil. Yo necesito mil. Tú mil, yo... Pues un poquito menos. Novecientos. Vale, me voy a mi restaurante. ¿Conseguimos mil? Vale. A trabajar, Arantxa. Vale, pues a trabajar, a ver. Bueno, Arantxa. Entonces, para el próximo vídeo de este restaurante. ¿Qué tenemos planeado para el próximo vídeo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, ¿podríamos tenerlo ya todo listo? Arriba todo listo, con baños, con mesas. Y os lo mostramos. ¿Qué te parece? Lo vamos a tener todo, todo listo. Y vamos a haceros un restaurante tour. Que ningún youtuber lo ha hecho. Y vamos a hacer las primeras. Está guay. Oye, ¿dónde estás? Espera que me despido contigo. Estás por la tienda. Sal, vente a tu restaurante. Que te espero. Tiene el restaurante tour de teletransporte y ya nos despedimos. Sí. Oye, Arantxa, tienes tres estrellas y media. Y popularidad 2.5. Ha funcionado tu publicidad. ¡Wow! ¡Qué guay! Bueno, chicos. Espero que os haya encantado este vídeo. Cuesta mucho, mucho tiempo. Así que vamos a ir paso a paso. Pero en el próximo os prometemos que vamos a mostrar todo el progreso, Arantxa. ¡Adiós! ¡Hasta el próximo vídeo, amiguitos! ¡Adiós! Me voy a trabajar. Esto es mucho trabajo, Dios. ¡Chau! ¡Chau! Me voy a comprar. ¡Espada de diamante contra pico de diamante! ¡Ya! ¡Ya! ¡Toma! ¡Espada de diamante contra pico de diamante! ¡Chau! 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 ¡Chau!